Se registra un robo en un departamento ubicado en la colonia Fuentes del Valle en San Pedro. Miranda Arias, adelante, tú tienes más datos. Así es, licenciada, buenas tardes a usted y a todo el auditorio. Como bien lo comenta, el robo de un departamento a un departamento se registró durante, pues, hace unos momentos aquí en la colonia Fuentes del Valle, en el municipio de San Pedro. Y es que, bueno, pues, dicho lugar ubicado en la calle Fuentes del Valle con el numeral 616C se encontraba vacío, se encontraba solo. Y tras llegar los dueños de la vivienda se percataron del ingreso de alguien a la casa, ya que todo se encontraba bastante desordenado. Al revisar las pertenencias se percataron del robo de joyería, del cual aún no se ha indicado el valor en el que se encuentra avaluado. Ante los hechos, bueno, pues, se dio aviso a las autoridades de seguridad municipal, quienes se encuentran en el sitio. Y, bueno, también, pues, a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes también ya se encuentran en este lugar, para, pues, realizar las indagatorias correspondientes. Se indicó que momentos después de que se registra este robo, se desplegaron unidades policíacas para revisar esta área y tratar de dar con él o los responsables del robo. También, pues, como les decía, arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para tomar la declaración de las personas afectadas. En eso se encuentran en estos momentos. Y, bueno, pues, vecinos del lugar ya comentaron que no es la primera vez que esto sucede y se encuentran bastante preocupados al respecto. Avenida Fuentes del Valle, Oriente y Monte Aventino. Así las cosas. Usted señalaba, Miranda, que el departamento estaba solo. O sea, ¿solo de habitantes o solo porque se está rentando y no había nadie? ¿O qué? Lo que nos comentaron es que se encontraban fuera las personas que ahí habitan. Entonces, no había nadie en el domicilio y, pues, aprovecharon para ingresar. Y al llegar las personas que ahí viven, bueno, pues, encontraron todo en desorden. Caray. Así las cosas allá en San Pedro. Gracias, Miranda Arias. Vamos al corte. Regresamos con usted.